Muy buenas tardes, sean todos a esta actividad de la tarde de hoy. Para mí es un placer presentar y bueno, coordinar esta actividad de la tarde de hoy. Mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer de Laboratorios Leti, en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti y de sus empresas hermanas, benéricos venezolanos Genven y Laboratorios Biocontrole, damos la más cordial bienvenida para esta actividad que hemos denominado protección hepática. La enfermedad hepática en el mundo entero, en cualquiera de sus formas, genera costes de tratamiento que se han estimado alrededor de los 7.800 dólares anuales. Adicionalmente, sumarle a ello cerca de 4.000 dólares en estudios de imágenes y de laboratorio que hacen que esta enfermedad sea bastante costosa y llevadera para, poco llevadera, perdón, para quienes sufren de ella. Entonces, cuando vemos estas cosas, nos preguntamos qué tanto por ciento de estos pacientes puede evolucionar desde una enfermedad de hígado graso a una cirrosis, cuál es el tiempo que se toma esta evolución, qué correlación existe entre la enfermedad de hígado graso no alcohólico y otras entidades clínicas como la diabetes mellitus, la obesidad o la dislipidemia, con qué contamos en la actualidad en nuestro país para prevenir y tratar. Todas estas preguntas y algunas otras serán contestadas por nuestra invitada en la tarde de hoy, la doctora Rosa Argelis Parra. La doctora Parra es médico cirujano egresado de la Universidad Centro Occidental Lissandro Alvarado en Barquisimeto, con posgrado de medicina interna en la misma casa de estudios, con sede en la en el hospital central universitario Antonio María Pineda de Barquisimeto, donde también realizó su posgrado de gastroenterología. Actualmente labora como especialista en la unidad de gastroenterología de Espíritu Santo de la Policlínica Barquisimeto, acá en la misma ciudad. Ella nos va a presentar en los próximos minutos el tema denominado protección hepática. Les recordamos amablemente que a partir de este momento mantengan apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier otro equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento. También les recordamos que pueden realizar sus preguntas por medio de este chat y una vez más agradecidos por su presencia acá. En nombre pues del gran laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, les damos la bienvenida y los dejo en la amable compañía de la doctora Rosa Argeliz Parra. Doctora Parra, los micrófonos son suyos. Puede usted activarlos cuando desee. Ahora tiene que activar el micrófono, por favor. Ya, ahora sí. Ahora sí, doctora, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes para todos y gracias por la invitación al doctor Pastor Galicia de Laboratorios Leti. Me sale un recuadro aquí en la pantalla que dice la reunión se está grabando, ¿cómo lo puedo quitar? Aceptar. Debe darle aceptar. Ok. No sale aceptar, sino lo tengo. Ok. Lo tiene. Voy a compartir la pantalla. Correcto. Se ve ampliada, ¿verdad? Perfecto, doctora. Todo muy bien. Ok, bueno, muy bien, como lo dijo el doctor, vamos a hablar acerca de la protección hepática, este, qué manera podemos dar ese beneficio al hígado, ¿verdad? Que no se ve afectado por las múltiples enfermedades que, este, él puede padecer. Bueno, declaro que esta presentación no tiene ningún conflicto de interés, tanto con el producto como con el laboratorio. Les quería recordar que el hígado, ¿verdad? Es el órgano más grande del cuerpo, el cual lo vamos a encontrar ubicado a nivel del hipocondrio derecho. Se ve el apuntador. Sí, perfectamente. Sí se ve, ok. Este, es la más grande y más importante y cumple funciones metabólicas y complejas. Su forma de es ovoide, este, horizontal, el color es rojo pardusco y el promedio de peso es de 2.300 a 2.400 kilogramos. Él tiene una importante vascularización que quiero que vean que, este, de un 70 a 80 por ciento deriva de la avena porta, que es la avena que recoge toda la sangre derivada de los intestinos, ¿ok? Que llega al hígado. De aquí la importancia que todo lo que comemos, los alimentos, todos los nutrientes que adquirimos a través de la alimentación, este, así como de los medicamentos o cualquier otra cosa que sea ingerida, este, esos metabolitos llegan al hígado, ¿ok? Porque por ahí tienen el primer paso. Y un beta 30 por ciento simplemente es regado por la arteria aorta. Microscopicamente, o sea, cómo está compuesto el hígado, es por una gran rica, este, celularidad, donde principalmente son los hepatocitos, que representan el 80 por ciento de la masa hepática. Pero hay otras células muy importantes, de las cuales quiero resaltar, es la célula estelar, que cuando está en reposo, con un hígado sano, sin inflamación, ella cumple solamente la función de tener depósito de vitamina A. Pero ahora, cuando por alguna razón, ese hígado o ese hepatocito se ve afectado por algún lado de inflamación, de X etiología, él cambia su respuesta biológica y actúa como un miofibroblasto con productor de fibras tipo colágena provocando, aumentando la fibrosis. Las múltiples funciones hepáticas que encontramos en el hígado va desde la metabolización de lípidos, como es la síntesis del colesterol, producir triglicéridos, la metabolización de carbohidratos, como es la formación de glucógeno o de glucosa, de glucógeno a partir de glucosa, producción de bilis para la digestión de alimentos, depósito de sustancia, ya que ahí se deposita glucógeno, la vitamina B12, hierro y cobre, la transformación de amonio a urea, la desintoxicación sanguínea, neutralizando toxinas de fármacos y hemoglobina, la síntesis de factores de coagulación, entre ellos fibrinógeno, protrombina, también de proteínas, como es la albúmena. Ahora, cuando por alguna forma el hígado está afectado, ¿verdad? Y se produce lo que son las hepatopatías, que son las enfermedades hepáticas, las cuales tienen un curso muy insidioso, inespecífico y asintomático. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces los pacientes pueden adquirir algún virus o alguna enfermedad que puede ser genética, hereditaria o simplemente adquirida en el transcurso de la vida y en muchas oportunidades es diagnosticada ya en una fase muy avanzada. Ellas se pueden clasificar, bueno, normalmente, fíjense, bueno, este libro es de la actualización del 2016, pero siempre la clasificaban como las causas hereditarias, virales, inmunitarias, autoinmunitarias, secundaria, enfermedades sistémicas, síndrome colestásico, inducida por fármacos, hepatopatía genética, la alcohólica, el hígado graso no alcohólico, el hígado graso agudo del embarazo, lesiones vasculares y tumoración. Sin embargo, bueno, les quise traer esta tabla que fue de mi trabajo de grado cuando crecí como gastroenterólogo, donde estudiamos aquí, determinamos la prevalencia de las enfermedades hepáticas de los pacientes que acuden a la consulta de hígado, eso es embarquisimeto estadolara, y encontramos, bueno, ahí acuden pacientes de toda la región centro-occidental, ¿verdad? Entonces encontramos que la prevalencia estaba, era primero de pacientes con hepatitis B, luego hepatopatía crónica por todas las causas, seguida por cirrosis hepática, y por último, hepatitis C, y autoinmune en un menor porcentaje. Sin embargo, se lo quise desglosar en dos grandes grupos, tenemos hepatopatías infecciosas y no infecciosas, de las cuales infecciosas la que más promine la hepatitis B crónica y la hepatitis C, y de las no infecciosas la hepatopatía por alcohol, que por muchos años se dijo que era la mayor incidencia de las enfermedades hepáticas. Bueno, aquí tocó esto que dice a nivel mundial, las principales causas de hepatopatía son consumo crónico de alcohol, hepatitis C, menos frecuente son las enfermedades autoinmunes y metabólicas. Esto fue para el año 2007. Sin embargo, en fechas más recientes, con el aumento en la incidencia tanto de la obesidad como en la diabetes mellitus, vemos que la incidencia está más marcada, es hacia hígado graso, y la hepatitis C, porque bueno, este es un virus que hasta los momentos hay tratamiento y eso, pero bueno, no hay vacuna, que es lo que favorece la hepatitis B, que si hay vacuna. Ok, dependiendo de la afección que esté tocando al hígado, sea viral, viral, bacteriana, parasitaria, hereditaria o adquirida, bueno, va a haber unas ciertas fases donde el hígado pasa de una etapa sana a un grado de fibrosis y cirrosis, y en alguna etiología tener una mayor predisposición al cáncer. Entre esas etapas encontramos la inflamación, que es más común encontrarla en las afecciones virales, hay una injuria tisular, un daño al tejido hepático, que provoca reclutamiento y activación de células como los neutrófilos, linfocitos y macrófagos, con la misión de contener y eliminar el agente causal. Sin embargo, esta es la inflamación, ahora, el estrés metabólico lo podemos ver en otras entidades, donde por lo menos, más que todo, el consumo de medicamentos o algunos tóxicos, vamos a encontrar que normalmente los medicamentos cuando pasan al hígado, ellos son sintetizados o movilados por un sistema que se llama la P-Citocromo 450, pero en este paso, por este sistema, hay formación de metabolitos intermedios que muchas veces son tóxicos y en condiciones normales, el glutatio, que es una molécula que tiene un mecanismo protector, ¿verdad? Él regula, neutraliza ese metabolito para que no haya daño celular. Cuando se pierde este equilibrio entre la producción de glutatión y el metabolismo, el metabolismo intermedio muy tóxico, vamos a evidenciar el daño. El otro efecto que ocurre ante algún agente patógeno o daño que provoca daño hepático, es el estrés oxidativo, donde también va a haber un desequilibrio entre las especies reactivas de oxígeno, ¿verdad? Con formaciones radicales libres y los antioxidantes, que en este caso también es el glutatio, que juega un papel muy importante, induciendo la apoptosis, que es la muerte celular programada o necrosis celular. Sea cualquiera de los daños que hablamos, que fue inflamación, estrés metabólico o estrés oxidativo, va a ocurrir ante la persistencia de algunos de esos mecanismos, el hígado tiene esta fase que es la fibrogénesis, que no es más que ante un proceso inflamatorio persistente o recurrente, el organismo actúa en forma similar a lo que podemos ver en las lesiones de piel, donde se produce cicatrices constituidas por tejido fibroso. Aquí las células implicadas fue las que le nombré al principio, que la célula estelar, que en reposo, en un hígado sano, actúa como depósito de vitamina A, ante la presencia de estado inflamatorio, estrés oxidativo o metabólico, ella cambia su biología, su forma de actuar, se activa y empieza a convertirse en miofibrolasto responsable de la síntesis de colágeno, provocando la fibrosis y los cambios anatómicos hepáticos. La prevalencia de fibrosis hepática en la población general, a las causas más frecuentes encontramos la enfermedad por hígado graso, no alcohólica, un 62%, luego la enfermedad hepática alcohólica, un 24%, luego la hepatitis por virus C, un 6%, y la hepatitis crónica por virus B, un 4%, y la cirrosis y la primaria, un 1%, la menos frecuente. Con respecto a los síntomas ante una enfermedad hepática, bueno, van a ser muy variados, como les dije, muchas veces son pacientes asintomáticos, como dice aquí en la parte baja, que encontramos nada más un hallazgo de laboratorio con elevación de las enzimas, todo el perfil hepático, o uno lo puede sospechar en pacientes que recibieron, aquí fue pacientes que fueron, no donantes, sino que ellos fueron transfundidos en algún momento. Pero más que todo en los pacientes que fueron en la época de los años 1980, que el riesgo de transmisión de virus B, C, era más alto. Pero en líneas generales, si el paciente cursa con síntomas, vamos a encontrar dolor en hipocondrio derecho, iterixia, que es la coloración amarillenta de piel y escleras, fatiga, cansancio, náusea, prurito, ¿verdad?, o picazón generalizada, astenia o debilidad, inapetencia y distensión abdominal. El diagnóstico de hepatopatía lo vamos a hacer en base a la clínica, ahora los síntomas que presenta el paciente o esos antecedentes importantes, ya que si tiene antecedentes de haberseo transfundido, de hábito alcohólico, de obesidad, de diabetes, de consumo de algún tóxico, de medicamentos hepatotóxicos. En el laboratorio se encontramos alteración del perfil hepático a promenio de transaminasa, bilirrubina, la gamma glutamil transpectidasa. También nos podemos apoyar de las imágenes a través de un ecoabdominal o tomografía abdominal. Anteriormente se usaba la esla, claro, sería como por eslabones, ¿verdad? Ya cuando un paciente tenemos clínica, laboratorio de imágenes, seguiríamos a un siguiente paso, donde anteriormente se usaba mucho la elastografía, que era para medir el grado de fibrosis, sin embargo actualmente hay un estudio más nuevo, que es el LatoScan, que es una especie como de eco, que a través de vibraciones también puede determinar la fibrosis hepática. Y la biopsia hepática que se realizó durante muchos años, bueno, viene en desuso porque hay otros parámetros que nos permiten también determinar el grado de fibrosis. Se limita básicamente para ver la evolución de los pacientes ante el tratamiento. ¿Ok? La terapia antifibrogénica, ¿verdad? Que es lo que queremos ayudar a, bueno, que el paciente no llegó o ayudará a revertir. La terapia ideal efectiva es la eliminación del acúmulo de colágeno sin afectar la síntesis normal de la matriz extracelular y que demuestre un buen perfil de seguridad en tratamientos prolongados y un escaso potencial hepatotóxico. Esa reversibilidad de la fibrogénesis hepática va a depender principalmente de eliminar el agente causal. En los pacientes que es una hepatopatía por alcohol, bueno, eliminar el alcohol de por vida, la ingesta de alcohol. Si es por virus B o C, tratar en la medida de lo posible controlar la replicación viral y hay pacientes con hepatitis B que se curan, también va a depender de la severidad de la patopatía. Esta reversibilidad es para pacientes que cuando ya están en una fase muy avanzada difícilmente sea reversible. Pueden pasar años mientras se llega a la reversión. Y normalmente lo vemos en pacientes con hepatitis B y C crónica pero controlados recibiendo tratamiento, hepatitis no alcohólica y pacientes este hepatitis graso no alcohólica en pacientes post cirugía bariátrica. La terapéutica de la fibrosis hepática va a estar inducida dependiendo de la causa, ¿verdad? En el caso de inflamación hepática se puede usar esteroide en pacientes con hepatitis autoinmune y hepatopatía alcohólica. También en la colchicina, la interleuquina 10 en hepatitis con virus C. Podemos regular la activación y proliferación de células estilares hepáticas evitando el estrés oxidativo o modulando la respuesta biológica de esta célula a través de antioxidantes como la vitamina E, la silimarina, fosfatilicolina y la S-adenosilmetionina. También se habla que los inhibidores del sistema renina-anquiotensina este tipo 1 ellos como también tienen un rol de que disminuyen las fibrosias a nivel cardíaco y renal se piensa y hay algunos estudios con respecto al candel-sartán que dicen que ha disminuido también la fibrosia a nivel hepático ¿ok? Y disminuyendo la expresión de los receptores de fibrosis. En el caso de los pacientes con hepatitis este hepatopatía no alcohólica el uso de la tianzolidinionas y estatinas en pacientes con obesidad y diabetes melito. Entonces ¿cómo vamos a proteger nuestro hígado? Principalmente ¿verdad? Bajo un adecuado plan de alimentación evitar tóxicos ya sea desde productos este no indicados de rutina no aprobados no procesados también a través de metales que la gente cuando hay depósitos de hierro en pacientes que son muy transfundidos este o pacientes que también tienen depósitos aumentados de cobre mantener un adecuado peso corporal una adecuada actividad física la vacunación aquí haciendo referencia a la hepatitis B que la contamos con ella en el esquema de vacunación nacional el uso de preservativo bueno como prevención de la hepatitis C y otros coadyuvans que vamos a nombrar como es este el fruto de la planta de cardo mariano cuyo nombre científico botánico es silibum marinao el nombre farmacopéico es silibum marianifructus pertenece a la familia botánica de Asteraceae con un nombre común mejor conocido como cardolechoso y la parte utilizada es el fruto la característica de estas plantas va a ser ya la característica dice que es nativo de la región mediterránea este se observa en las zonas cálidas y seca Europa central o Asia se puede encontrar casualmente en algunas partes de Europa y se cultiva en Alemania Austria y Europa occidental el cultivo de silibum mariano la siembra se realiza en primavera en promedio de los meses de marzo de abril y se requiere aproximadamente 20 kilos de semillas por hectárea con una tasa de germinación del 80 al 90% aquí les quiero explicar algo que se dice que lo que obtenemos de ese fruto es la silimarina que viene siendo como el componente de silibruto como tal ella a su vez está compuesta por cuatro isómeros de la silibilina y por la silidianina y la silicristina esta silimarina es una molécula que no es soluble en agua lo cual hace que su absorción sea muy baja ok más adelante lo vamos a explicar el motivo por el cual hace que la silimirina por su baja absorción tenga muy baja biodisponibilidad y los efectos que se ven en los estudios no es igual al alcanzado por la sililina que es más este soluble la actividad clínica de esto es bueno tiene un efecto hepatoprotector coadyuvante en el tratamiento de trastornos hepáticos inducidos por el alcohol por medicamentos hepatitis aguda este agudas crónicas y cirrosis entre las características farmacológicas como puedo hacer para quitar las pantallas que tengo a mi mano entre las características farmacológicas encontramos que tiene en la farmacodinamia actúa recordando que la farmacodinamia es la forma de cómo va a actuar verdad ese 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 componente del que estamos hablando entonces como antioxidante limpiador de radicales libres reguladores del contenido intracelular de glutatio que les nombré anteriormente el rol fundamental que cumplen en el estrés en el estrés metabólico y oxidativo como estabilizante de la membrana celular reguladores la permeabilidad previniendo que los agentes patotóxicos ingresen en los hepatocitos como promotores la sintesidad de ARN ribosómico estimulando la regeneración hepática y como antifibróticos inhibiendo la transformación de hepatocitos estrellados en miofibrolasto el cual es el proceso responsable depositar fibras de colágeno que producen la cirrosis ok entonces a través de estos cuatro mecanismos es que vemos que va a actuar el componente de la silimarina también se describen efectos antiinflamatorios antilipoperoxidasas inmunomoduladores y un rol anticarsinogénico que todavía está en estudio con respecto a su farmacocinética bueno se dice que la silimarina como le dije hidrofóbica insoluble en agua tiene una baja disponibilidad del 3 al 8% secreta en orina y un 20-40% en bilis en forma de glucorónico y sulfatos la concentración en plasma es variada va a depender de la dosis e incluso varía de paciente de los tipos de pacientes la concentración promedio va a ser de 117 a 317 nanómetros por ml en su forma no conjugada y la silimarina total no conjugada con conjugados se encuentran elevados entre 524 a 1383 nanogramos por ml la vida media de eliminación son 6 horas ok en vista de que como les expliqué que la silimarina es hidrofóbica no es soluble al agua este se crea un complejo de la silivina y fosfolípido que es una de las moléculas de silimarina y este complejo formado por silivina y fosfolípido forma lo que es un fitosoma verdad que va a ser la va a ser aún más permeable visible en agua y en lípidos permitiendo así que ella atraviese o penetre la membrana lipídica del enterocito ok a nivel intestinal y la por ejemplo este fosfolípido va a estar representado por la fosfatil y colina que no sólo actúa como un portador de la silivina sino que también como un nutriente bioactivo ayudando a reparar y a este o sea reparar o reemplazar las membranas celulares bueno aquí se ve un poco turbia la imagen porque es como un capture así que dice de una revista pero bueno era para comprar los niveles de la este silivina verdad en un humano saludable comparamos lo que es la silivina acompañada con el fosfolípido que es con la fosfatil y colina los niveles lo vemos verdad los nanogramos con respecto a la hora vemos que hay mayor concentración y como un periodo un poco más largo en la vida media en comparación con la silimarina que es sola con respecto a la seguridad es decir que si este componente puede inducir carcinogenicidad mutagenicidad y tétaro o ser teratogénico se ha comprobado la seguridad del complejo silivina fitosoma en análisis toxicológicos tradicionales la toxicidad oral aguda es mayor a 5000 miligramos por kilo esto valora ratas perros y monos estudios de toxicidad subaguda y crónica fue segura a dosis de 2000 miligramos kilo y de 1000 miligramos kilo no hubo alteración de enzimas que indican daño hepático ni alteración de funciones sistémicas reproductivas y mutagenicos ok les voy a nombrar una serie de estudios donde ellos revisaron una serie de metanálisis y hacen unas conclusiones el primero de ellos encontrados fue en el índice de MER enciclopedia de compuestos fármaco y biológico en su novena edición en el año 1989 ellos hacen un metanálisis que revisa 13 estudios de los cuales en 10 recibieron la silimarina dos la silivina fosfatililcolina y una la silivina beta ciclodestrina los tres grupos se subvivieron a la vez en cuatro grupos según la teología un grupo tenía enfermedad apática alcohólica crónica formada por 657 pacientes la mayoría ya con cirrosis hepática el segundo grupo hepatitis B 28 con hepatitis B aguda hepatitis C 10 pacientes con hepatopatía crónica ya y en un cuarto grupo que ya tenían más de una teología es decir eran 200 pacientes con enfermedad hepática por alcohol y algunos de ellas tenían hepatitis C otros no y 20 de ellos hepatitis B y C en conjunto o sea estaban coinfectados las conclusiones de esta meta análisis fue que el fruto de cardomariano redujo la mortalidad por cualquier causa en pacientes con enfermedad hepática por alcohol en el grupo que recibió cardomariano murieron 16 de 325 lo cual fue un 4.9% en comparación con 28 muertes de 332 que fue representó el 7.4% del grupo control con respecto a los parámetros bioquímicos hepáticos los pacientes que recibieron el cardomariano presentaron mejoría significativa una reducción de los niveles bilirubina y la gamma glutamiltranpectidasa que es una enzima que nos permite medir el grado de inflamación hepática así como también de las transaminas la silimarina la silimarina tuvo efecto en la hepatitis crónica y no hubo efectos adversos en este metanálisis luego en este compendio de Bristing herbal el volumen 2 ellos hicieron dependiendo de las patologías en pacientes con hepatitis crónica por alcohol usaron dosis de silimarina que iban de 280 a 420 miligramos y los grupos de estudio estaban formados entre 50 a 170 pacientes encontraron que bueno hubo una disminución significativa de la mortalidad en tratados con silimarina versus el placebo reducción de niveles de bilirrubina enzimas hepáticos y péctido N del colágeno tipo 3 o sea que es el colágeno que induce a la formación de fibroblastos en la matriz extracelular hepática mejoró histología desde el punto de vista de la biopsia hepática la proliferación linfocítica y la peroxidación lipídica en 60 pacientes con diabetes mellitus provocada por enfermedad hepática alcohólica que recibieron dosis de 600 miligramos de la silimarina fue mayor hubo reducción de la dosis de insulina y mejoría de la sensibilidad de la misma estos estudios fueron calificados como buenos en el 88% de los médicos que evaluaron los estudios y solo el 1% de los pacientes presentó efectos secundarios gastrointestinales ante esas dosis ahora estudios en pacientes con hepatitis viral tipo A y tipo B ellos realizaron un estudio aleatorizado doble ciego con 57 pacientes que recibieron 420 miligramos durante tres semanas aquí no veo 40% tuvo normal los niveles bilirubina en comparación con el 11% del grupo placebo el 80% tuvo normal los niveles transaminasa con respecto al 52% del grupo placebo el curso de la enfermedad fue más breve en los tratados con la silimarina y redujo complicaciones asociadas a la enfermedad no hubo diferencia con respecto al desarrollo de la inmunidad con respecto a la hepatitis inducida por fármaco bueno el estudio doble ciego valió la eficacia de la silimarina en toxicidad por fármacos 70 pacientes con terapia crónica con psicotrópicos aquello fue con la fenoteacina a dosis de 800 miligramos de silimarina por 90 días mejoró función hepática y daño hepático por lipoperoxidación y en el hígado graso verdad que bueno en el hígado graso una entidad este hígado graso no alcohólico ok que es una entidad donde un depósito hay depósito de grasa este inflamación y cirrosis verdad puede evolucionar la cirrosis donde la causa de este hígado graso bueno hay varios factores unidos que van desde la parte metabólica el peso los perfiles lipídicos pero actualmente se están metiendo otros elementos como es también la parte de la microbiota intestinal que juega un rol importante vemos la influencia para el desarrollo de este en el caso de la mujer su estado si es premenopáusico o postmenopáusico y bueno en estos estudios que ellos revisaron dice que el uso de la silimarina si se vio una disminución de los niveles transaminazas triglicéridos vimos los cambios ecográficos ya que el hígado graso lo podemos diagnosticar ecográficamente por grado grado 1 grado 2 grado 3 o leve moderado y severo y en este caso ellos hicieron una comparación de los pacientes que posterior a un tiempo de observación recibiendo silimarina vieron la reversibilidad ecográfica y bueno lo dijeron en ese trabajo que era aprobado y era efectivo en hígado graso tanto en adultos niños y adolescentes bueno cuida tu hígado cuida tu salud muchas gracias muchísimas gracias doctora Parra excelente su pregunta excelente su conferencia muchísimas gracias gracias Gracias. Gracias. Para comenzar, es indiscutible el importante papel que tiene un órgano como el hígado, pues en la fisiología del ser humano. Todas estas funciones numerosas que usted pudo describir también al inicio de su presentación. En este sentido, nos puede comentar un poquito acerca del impacto en términos sociosanitarios que supondrían las enfermedades hepáticas en general, si no tuviésemos cómo tratarlas. ¿Cuál es el impacto que estas enfermedades tienen en las personas hoy en día, sobre todo en un país como el nuestro? Bueno, mira, es muy importante y muy propicia esa pregunta, ¿verdad? Ya que si bien no solo sanitario y social, ¿verdad? Porque el impacto que causa en las personas ya cuando estamos en una fase avanzada es muy importante. Son pacientes que tienden a aislarse o a deprimirse porque eso trae sus complicaciones. Bueno, ya hablamos en el caso de la cirrosis, ¿ok? Son pacientes que de repente tienden a estar edematizados o hinchados con limitaciones físicas, por ende limitación laboral. Y que lleva a un alto costo, un alto consumo de medicamentos, este que por otra parte también se ven limitados económicamente. Y sanitario, bueno, lleva al colapso del servicio de salud. Son pacientes que pueden durar cuando hay alguna complicación días o meses hospitalizados hasta que se recupere. De aquí la importancia que el sistema sanitario desde una fase muy temprana instaure medidas como es la vacunación que existe tanto para la hepatitis A como la hepatitis B, ¿verdad? Que es la prevención para la parte de afecciones virales. También implementar o estandarizar medidas donde el paciente estimule una mejor, mejores estilos de vida, tanto de la alimentación, la actividad física. Y disminuir ese porcentaje de obesidad y desarrollo de diabetes mellitus. Vale, sí. Realmente es una cuestión impactante. Sobre todo en un país como el nuestro donde hay tantas deficiencias de esa naturaleza. Una de las cosas que mencionabas en la conferencia era la frecuencia de algunas de estas entidades que afectan al hígado. Como por ejemplo la enfermedad por hígado graso o alcohólico. ¿Qué tanto por ciento de estos pacientes nos mencionaban en cuanto a la prevalencia? Creo que era algo alrededor del 60 por ciento. Pero ¿cuántos de esos pacientes evolucionan a cirrosis? ¿Cuánto tiempo tarde esa evolución a cirrosis? Bueno, con respecto al porcentaje se habla de un 3 a 8 por ciento que puede evolucionar a cirrosis. Ok. Y el tiempo como tal, bueno, es relativo, pero promedio 10 o 15. Puedes decir, mira, tienes un grado incipiente. Yo por lo general siempre los asusto y les digo, no crea que la cirrosis da solo por alcohol o por hepatitis B o por hepatitis C. La cirrosis por hígado graso también existe, tratando de hacer presión que debe cuidar más su alimentación, bajar de peso y hacerse su chequeo anual. Ok. Precisamente esa era una de las preguntas adicionales que tenemos por acá, porque a veces nos preguntan, de hecho nos lo preguntaron en el chat, ¿no? Y voy a combinar la pregunta que teníamos por el privado con esta del chat. Decía que ¿en qué correlación existe entre las enfermedades hepáticas como la enfermedad por hígado graso no alcohólico y otras entidades clínicas como diabetes, obesidad o dilipidemia? Y en el chat nos preguntaban si un paciente diabético entonces podía usar un medicamento como este. Sí, sí se puede beneficiar porque ya en el contexto de la diabetes mellitus, ¿verdad? Hay un desorden metabólico como tal, donde encontramos alterado el perfil de tanto de lípidos como de triglicéridos, ¿ok? Y eso, consecuentemente, es una de las causas al desarrollo también del hígado graso no alcohólico. Entonces, sin problema, pudiera consumir o tomar un medicamento como este. Exacto. Perfecto. Ok, otra de las preguntas que tenemos por acá, y esto va contextualizado en el medio de la pandemia en la que nos encontramos actualmente, que es la pandemia de COVID. ¿Existe alguna relación entre el COVID y la enfermedad hepática que agrave el curso clínico de COVID, por ejemplo, que haga que el COVID sea mucho más fuerte? Sí, sí. Bueno, recuerda que el COVID en, bueno, hasta un 80% es leve, ¿verdad? Pero en aquellos casos que se complican, que son de modelos a severos, él actúa como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿verdad? Y en entre esos órganos no va a escapar el hígado, ¿ok? Entonces, en pacientes que ya previamente tenían una enfermedad o una patología preexistente hepática, este puede acelerar su curso o agravar el cuadro. Perfecto. De acuerdo a literatura consultada, muchas de las medidas utilizadas actualmente para el tratamiento de las enfermedades hepáticas han mostrado poco impacto en el manejo de los pacientes. Aquí, que precisamente esto se haya convertido en un problema sanitario o de salud pública. ¿Qué beneficios supone la entrada al mercado venezolano de una molécula como osilivina? ¿Qué beneficios supone la entrada al mercado venezolano de una molécula como osilivina? Muchas gracias. Ok. Bueno, este, de repente, bueno, uno que es de fácil acceso, ¿verdad? No siempre va a meritar una prescripción. Lo otro es que se puede usar en muchas entidades. Desconozco los costos también. Y la disponibilidad. Ok. El producto está en este, estamos en esta fase de lanzamiento del mismo y va a existir toda la disponibilidad de producto en el país. De los costos ya nos hablarán los amigos de mercadeo próximamente, no se preocupen. Aprovecho entonces para, por acá en el chat nos preguntan si Epagras ayudaría a reducir los niveles de colesterol total y triglicéridos. No, no, no. No. Este, va a actuar más, es en los niveles, en la parte inflamatoria, ¿ok? Que se ve reducción de los niveles de bilirrubina, de transaminasa, del perfil hepático como tal. Este, y en el caso de hígado graso, este, es también sumado a las otras medidas de la alimentación, actividad física, control de la diabetes mellitus y está presente. Perfecto. Sé que lo mencionó por allí en la conferencia, pero nos gustaría que no, conversar nuevamente sobre este tema porque pienso que es importante. Es en relación a los mecanismos que ejerce Cilivina o que ejercería Epagras como hepatoprotector. O sea, ¿de qué formas actúa Epagras como hepatoprotector? Ok. Este, el mecanismo principal, ¿verdad? O la piedra angular de la Cilivina, es que ella va a regular el metabolismo o los niveles de concentración de glutatión. Que, como les expliqué en las láminas, juegan un rol fundamental para evitar el estrés oxidativo y el estrés metabólico. En el caso de Epagras, que viene combinado, ¿verdad? Que es el fitosoma combinado de la Cilivina con, Cilivina con el Fosfatilicolina, ¿verdad? Fosfatilicolina. Ajá. Este, él también tiene la función de proteger, reparar o reemplazar las membranas celulares. Ok. Entonces, en conjunto, bueno, van a ayudar, tienen su efecto hepatoprotector, antioxidante, regular la formación de radicales libres, ayudan a reparar el ARN celular. Exacto. Y fíjense, yo recuerdo o tengo conocimiento de la existencia de otras formas farmacéuticas de extracto de cardomariano, pero ¿qué ventajas ofrece al paciente precisamente este producto que tiene una galénica diferente como un fitosoma? La ventaja, la gran ventaja que tiene es que tiene una mayor biodisponibilidad. Es decir, que la dosis que el paciente recibe oral, la vamos a encontrar una mayor concentración en sangre, gracias a ese complejo formado por la, este, la Cilivina y el Fosfatilicolina. Perfecto. Indicaciones aprobadas de Cilivina. Creo que también lo mencionó por ahí. Sí, también es un nombre, ¿verdad? Que es la hepatitis, este, la hepatopatía crónica por alcohol, en virus, fue una de las preguntas también del público, en las hepatitis virales B y C, crónicas B y C, en el hígado graso, y en la cirrosis, de cualquier etiología. Perfecto. Acá, en relación a las precauciones y a las interacciones, nos hacen varias preguntas. Voy a ver si las combino en una sola, ¿no? Por acá preguntan que si personas que, que tienen antecedentes de hepatitis viral, pueden tomar este medicamento y si el mismo tiene alguna interacción con pacientes hipotiroideos o que tomen levotiroxina. Si tienen antecedentes de hepatitis viral, pero ya la superó, no tendría por qué. Ahora, si fue una hepatitis que se hizo crónica, como pasa con la hepatitis, es más, o sea, la hepatitis crónica es la B y la C, las que pueden cronificar. Ok, la hepatitis A no cronifica. En este caso, una hepatitis B o C, verdad, es crónica, el paciente lo puede recibir con tranquilidad, no hay ningún problema y no tiene interferencia medicamentosa con la levotiroxina. Ok, y en términos ya, ok, muy bien. Y en términos de enfermedad tiroidea, también nos preguntaban por acá, en el caso de hipertiroidismo, si hay alguna contraindicación en este tipo de pacientes o pacientes que hayan tenido una tiroidectomía. No, no, este, la, la única contraindicación en este caso que viene en la combinación del complejo, ¿verdad? Este, los pacientes, el, la fosfatilicolina por lo general se deriva, es de la soya. Entonces, se describe en todo caso pacientes que sean alérgicos a la soya. Correcto. Y la contraindicación. Perfecto. Entonces, a manera de, de repaso, vemos que es un producto que tiene unas indicaciones muy claras, pero que dentro de su amplio espectro también es bastante segura, con un rango de, de contraindicaciones realmente pequeño, y eso es lo que precisamente lo hace muy versátil, y es un producto que, que puede ser obtenido directamente desde la, el de, dentro del pasillo de servicio. Y, eh, por acá me hacen una última pregunta, donde me, me dicen que si, bueno, que complejo B puede proteger al hígado. Sí, sí, porque de hecho el hígado, se lo nombré también al inicio, que es depósito de complejo B, ¿verdad? Este, pero eso también tiene unas indicaciones muy específicas, pacientes que de repente muchos dolores musculares, neuritis, neuropatía, puede que una de las deficiencias sea por complejo B. Este, este, si lo tiene indicado, perfecto, y obviamente que vamos a, este, a reponer esos depósitos hepáticos de complejo B. Vale, buenísimo. Bueno, este, por acá, estas son todas las preguntas que hemos tenido en la tarde de hoy. Eh, no hay ningún otro comentario, aparte, bueno, de las felicitaciones por su presentación, doctora. No, gracias a usted por la invitación. Entonces, me encantaría, sí, que nos pudiera ofrecer un mensaje final antes de dar por terminada la actividad en la tarde de hoy. Ok. Bueno, este, como les dije, las enfermedades hepáticas, si bien tienen un impacto importante, tanto en el individuo como en la sociedad y en la parte sanitaria, este, creo que tenemos en nuestras manos las herramientas para evitarlas, que van desde tener una vida saludable, cambiar muchos hábitos, como es la alimentación, sumar actividad física, este, hacer el chequeo, que lo ideal es que sea anual. Porque, como les dije, muchas de las enfermedades hepáticas cursan con un periodo asintomático y silencioso, este, entonces hacer un chequeo, o por lo menos anual, o al presentar un síntoma y consultar, pues, no, no diferir. En el caso de los que son papás, tratar de que sus hijos reciban el esquema de vacunación a edades muy tempranas, como les dije, la hepatitija no pertenece, aquí en Venezuela no pertenece al esquema de vacunación, pero bueno, se puede hacer de forma privada. La hepatitija sí pertenece al esquema nacional de vacunación, que eso también es en los primeros meses de vida, y después los refuerzos a los cinco años, y luego a los diez, e incluso en el adulto, la mujer embarazada también recibe algunos refuerzos. Este, si tienen hijos adolescentes, este, explicar la parte de, bueno, el uso preservativo y esas cosas, que no vaya a contraer una hepatitis C, que es la causa más frecuente de contagio. Y, y bueno, como les dije, ante cualquier síntoma o signo de alarma, consultar, consultar y no diferir y esperar que, que ya sea tarde. Importantísimo, doctora, de verdad, muy valiosas sus recomendaciones, y son plenamente valoradas, y estoy seguro que son del completo, pues, agrado y recepción de todos los farmacéuticos, amigos de la cadena Farmatodo, que hoy nos han visitado, para escuchar su conferencia. Una vez más, pues, agradecido a usted, un honor haberla invitado, y bueno, este, haber tenido su presencia por acá, y a todos los amigos de farmacéuticos, regentes y asistenciales de la cadena Farmatodo, muchos, muchos nombres conocidos por allí, me hubiese gustado verle la cara para saludarlo personalmente. Bueno, amigos míos, esto ha sido todo por la tarde de hoy, les agradezco profundamente su presencia, una vez más agradecido a la doctora Parra por su excelente conferencia, recordándoles que esta actividad ha sido grabada y será colgada en el canal de YouTube de Laboratorios Leti, donde podrán disfrutarla nuevamente, recordándoles también que pueden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones para que estén informados, no solo de esta, sino de todas las actividades de educación. continuación continua que tenemos para ustedes. En nombre del gran laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, y de sus empresas hermanas, genéricos venezolanos, Genbeni, Laboratorios Biocontroles, agradecido por su presencia en la tarde de hoy, y bueno, será hasta nuestro próximo webinar, doctora Guzmán, si quería darnos algunas palabras para el público presente, agradecido también por su presencia acá en la tarde de hoy, y se lo agradecería mucho. Adelante, doctora Guzmán, le voy a activar acá el, el micrófono. Muchísimas gracias a la doctora, y en especial al laboratorio por esta invitación, bueno, esto nos hace crecer como farmacéuticos, estar siempre actualizado. Muchísimas gracias nuevamente. Y a todos los que asistieron, bueno, las gracias también a todos los farmacéuticos que asistieron. Excelente, doctora. Gracias, gracias. Feliz tarde para todos. Muchas gracias, igualmente. Gracias. 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 Gracias.